Saludos amigas y amigos, muy buenos días, hemos acudido a la calle, estamos en vivo y en directo, justamente hay un accidente de tránsito, como podemos ver ya en imágenes, vamos a acercarnos un poco más, entendemos que hay un vehículo que está virado en pleno, nos han comentado, hemos justamente venido nosotros para verificar esta información. Ahí está el vehículo, de momento la policía se encuentra ya tomando el procedimiento de placas PDO 026, a ver si nos movilizamos un poquito más, para haberse habido afectaciones, es un camión de madera, estamos viendo aquí como la gente está ya levantando las tablas para otro camión para salir de la vía, ¿no? Ahí está la afectación en el vehículo, en la parte lateral del vidrio, y la policía ya está en este momento tomando procedimiento, parece, están las huellas de lo que parece que ha perdido pista el vehículo, y obviamente está volcado en media vía, ¿no? Es lo que podemos observar, acá vamos a ver si nos movilizamos un poquito más, para observar un poco lo que ha pasado por aquí. Vemos las huellas aquí de, del accidente, han venido casi desde la entrada, ¿no? Las huellas del accidente, y ahí podemos observar. Está la grúa de Huinchas Mega Auto, ya realizando, juntados minutos, la movilización del vehículo para, me imagino que, ingresarlo a los patios de la Policía Nacional. Esta es una transmisión de ECO Amazónico, portal digital de noticias, en todo momento, a todo instante, informando. Recuerden que la ampliación de esta información estará en nuestra página, en pocos minutos, apenas tengamos acceso a información oficial por parte de la Policía Nacional, para que ustedes puedan conocer los detalles de este accidente de tránsito que se suscita al momento, acá en el puente del Alpayacu. Una gran cantidad de personas que están también por acá observando, y estaremos nosotros informando ya más adelante en nuestra página. Muy buenas tardes, como ustedes podemos ver, es un accidente de tránsito, volcamiento, gracias a Dios no hay heridas. Los vehículos, de alguna manera ya llegaron las Huinchas, les vamos a hacer retirar el vehículo, para que los carros circulen normalmente. ¿Cuántos vehículos están volcados en el accidente? No solo uno, no más, es un solo vehículo, porque es volcamiento. ¿Cuántas sustancias de pronto en las que ocurrió el accidente? Claro, sí, hay un poco de huellas, creo que se explotan las llantas, todavía no les estamos bien bien. Bueno, hay que dar las recomendaciones a la gente, igual que en algún momento, mientras se realiza el levantamiento del vehículo. Sí, si les da dos recomendaciones, para que nos permitan un ratito, y hacer nuestro trabajo también, para evitar la vía normalmente. ¿Me parece que hay una alterna vía por ahí con el Paico? Sí, hay una pequeña, pero esa es de segunda orden, y es malita, no, les recomiendo todavía, que esperen más. Estaban esperando también, igual, el levantamiento de las tablas, y todo, un vehículo ese... Sí, sí, ya, eso, ya nos colaboraron otros vecinos, ya están levantando las tablas, y ya va a poner circulación también el vehículo, el otro camión. ¿No hay víctimas? No, no, gracias a Dios no hay víctimas, solo son daños materiales del vehículo, nada más. No tiene un cabo, con un cabo, con un cabo, con un cabo, con un cabo. ¡No hay víctimas! ¡Abrace, señora! abrace por favor onos nos As 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 ¡Suscríbete al canal!